casco, zapatos de caucho y obviamente pues muy enfocados porque quieren llevarse este siguiente cupo. Recordemos que tenemos dos cupos más para que ellos puedan ingresar a las semifinales de calle 7. Y ahora sí, nos vamos a enganchar porque ya todo está listo. Así que arriba estas barras y será el nuevo salvado. Veamos. Por favor, público. Esto empieza. En 3, 2, 1. ¿Cuánto del público? Calle 7 arranja. Salieron señores. Empieza el trabajo. Esto es de tomárselo muy en serio porque estamos hablando nada más que del paso a semifinal. 10 segundos, estamos empezando. Allá Alex León Paredes marcando el paso. Andrés Gil también. Emiliano, acá se verá la facilidad de extremidades y las extensiones también que tengan. Si uno de ellos cae, deberá reiniciar la prueba, al menos desde el punto de donde se encuentre. Oiga, me imagino que más de un casa dirá, ¡uy, uy, uy, qué miedo! Bueno, estos competidores han vencido totalmente cualquier miedo para demostrar que son los mejores. Estar a ese tiempo y a ese nivel no es sencillo. ¿A cuántos metros de altura se encuentra ese caballete o esos troncos? Fácil, 7, 8 metros, Jaime. Correcto. ¡Ay, ya hay cuidado! ¡Cuidado! La de Emiliano riesgosa, pero le dio resultado, ¿ah? Servido de Alex. Queda en último puesto por el momento Andrés Gil. Qué interesante, el coreográfico por el momento, lo que usted hablaba del vaivén, el movimiento que hace la estructura, le permite a Andrés sufrir esos segunditos. Ahora, los competidores nuevamente haciendo de la suya, mientras toca la campana, Andrés Gil. Un minuto con 23 segundos, estamos viendo el desarrollo. Alex, Emiliano, Andrés. Ese segundo pase, ese segundo lugar para ingresar a esas semifinales que se vendrán. ¡Cuidado, Emiliano! Nuevamente. Qué arriesgado, Oiga. Oiga, tiende a la gente con el susto en la boca. Un minuto con 40. Es importante decir, si el competidor pasa a la red, toma la bandera, pero al bajar cae, esa bandera será anulada. Por ende, no tiene valor alguno. Correcto. Hace así. Por eso tendrá que tener mucho cuidado. Un minuto con 57 segundos, señores. Estamos en vivo. Acá estamos en vivo. Sigla tarde con cuatro minutos. Alex León Paredes empieza a correr, empieza a moverse de una forma distinta. Allá también lo vemos, Emiliano. Andrés Gil, en dos minutos con 12 segundos, esta tensión empieza a crecer. Me parece más segura la forma de trasladarse de Alex. Tal vez lo puede demorar unos segundos más. Emiliano me parece que es una técnica más rápida, pero igual es la más arriesgada. En el caso de Andrés, me parece que va medio parecida de Alex. Vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, hay algo importante. Tendrán que tener mucho cuidado. El mosquetón, los competidores tendrán que sacárselo sentados en el tronco. Si no lo hacen de esta forma, van a ser retenidos. Primer llamado de atención ahora. El primer llamado general, ¿no? Los tres no pueden incluir. Y aparte, le vamos a pedir igual a Isabel Mestanza, que sé que está con mucha emoción en la competencia por la Tres Gil. No, se puede meter dentro de la competencia. Podrían haber sanciones para ella el día de mañana y no creo que la quiera tener que afrontar. Correcto. Tres minutos con 11 segundos, señores. Acá estamos viendo lo que sucede. Campo de batalla. Están a dos. Mario Vélez se clasificó a semifinales. Él ya está descansando. Ya se está duchando en este momento. Gran final el día jueves de hombres. El día viernes, mujeres. No te lo vas a querer perder ni un segundo. Oiga, le cuento algo. Andrés Gil, que alcanzó al resto de los competidores. No. Ya. Está ahí. Por segundos queriendo tomar la delantera. Se queda Emiliano y Aneseli. Y algo sucedió con él. Ahora los dos tratan de hacer la parte coreográfica del subir y bajar. Y es Andrés Gil. Miren, el que sale primero. Impresionante, señores. Andrés Gil. En primer lugar. ¿Será que se le acercó Isabel y le dio el toque? Bueno, no. Lo empató. Lo empató Alex. Porque están con el mismo. Hacen una campanada, pero la ventaja la mantiene Alex Toño. Pero, de todas maneras, estamos hablando que era el que estaba retrocedido. Con bastante distancia. Ahora la cosa está entre los dos. El que quedó fue Emiliano. Retrasado. Correcto. Cuatro minutos con once segundos. Acá seguimos, señores. Vamos en el tronco. El trabajo de Alex. El trabajo de Emiliano y Andrés Gil. La forma particular, pero efectiva de Emiliano de pasar el tronco. En un cabo comando invertido. El problema estuvo en la red. En la malla al momento de pasar. Parece que tuvo un problema ahí. Y eso lo ha retrasado bastante. Le cuento. Si se le cae uno de los... O sea, al momento de tomar el pañuelo incluso. Se cae alguno de la estructura. No contará. Y deberá repetir desde el inicio. Así que nada podemos anticiparnos, Jaime. Increíble. Impresionante lo que estamos viendo. Igual, cada uno de ellos haciendo un trabajo fantástico. Cuatro minutos con cincuenta y tres. Acá vemos el trabajo de Andrés Gil. Está saliendo ahora en primer lugar el competidor colombiano. Impresionante, señores. Y eso es lo que yo le decía. Cómo empezó y cómo salió. Oye, cómo salió, ¿no? Ahora sí. Hablando con propiedad. En primer lugar, Andrés Gil con cuatro campanadas. Vamos, mi amor. Le escuché que le dijo Isabel. Tres, tres, cuatro. En cinco minutos con quince. Ay, ay, ay. Toca la campana. Nuevo empate. ¿Será que esto desmotiva al resto? ¿Será que sobremotiva, Andrés? En cualquier momento, se lo digo, hay un cambio ahí. Y no tengo ese sexto sentido de madre para esta prueba. Pero sí pienso que están muy al límite de poder sufrir algún retraso. Por lo complicado de la prueba, ¿no? Porque ellos no lo puedan hacer. Sin embargo, no pensemos en eso. Pensemos en que siguen dando lo mejor cada uno de los tres competidores. Que si nos damos cuenta, Ronald, es, sí, es un circuito, es una competencia. Pero hay tres cosas distintas que hacen ellos. Al pasar por las estructuras, las ratoneras, donde uno puede ser mejor que el otro. Al pasar por los troncos o caballetes, es donde otro puede ser mejor. Pero en esa parte de las redes, es donde tú ves la agilidad, la rapidez y precisión con la que suben ellos. Quizás Emiliano, con el problema de la rodilla, no se le hace tan fácil al momento de subir, de escalar. Claro, y bueno, para suerte de los tres competidores, no se han tenido que encontrar los tres al mismo tiempo en la red. Porque hay un problema en ese momento. Con el movimiento de la red, cualquier cosa podría suceder. Es Andrés el que está primero. Seis minutos con 27 segundos. Andrés Gil con buen trabajo. Veremos qué sucede. Siéntate, fuera de la pared. Andrés Gil necesita agua, sacó la lengua como papo. Hijo de M. Nahuita, M. Nahuita. Bien, irá la gran final de Calle 7. Lo más esperado en todo el Ecuador. Las grandes finales de la tercera temporada. Final de hombres, final de mujeres. Porque acá las finales son, de verdad. Porque las grandes finales. Impresionante lo que sucedió, Ronald. Andrés no tocó la campana. Andrés Gil tiene que volver. Se arranca los pelos y se ve el mestanza. Andrés Gil tiene que volver ahora. Escúchalo, Andrés. Tienes que volver. Hay tiempo. Opa, tremendo salto que hace de la estructura. No puede pasar eso en un competidor. Toca la campana. Lo empate Emiliano con Andrés. Impresionante. No, perdón. Andrés lo empata en este momento a él, pero sí, queda retrasado. Impresionante lo que sucedió. Oh, yo no solamente digo, oh. ¿Se acuerdan lo que hablamos el viernes? De que puede estar un nivel increíble cada uno. Pero la concentración es lo que va a determinar al final quién va a llegar. Y acá esa desconcentración de Andrés Gil, manteniendo una ventaja, le puede pasar factura al final. Le pregunto yo, usted que lo conoce bien, en competencias, todo lo que tiene que ver con estas estadísticas. ¿Cuántos problemas no ha tenido Andrés Gil por desconcentración? Muchos. Ha tenido bastantes problemas. Por eso... Creo que si hablamos de los tres es el que más, ¿no? Sí, de los tres de hecho es quien tuvo más problemas en ese aspecto. Veíamos ahí a la pequeña Emiliana diciéndole, vamos papi, vamos papi, decía la pequeña Emiliana. Esas desconcentraciones que pueden salir caras a Andrés Gil y el resto de los competidores también va a ese llamado a atención. Estamos 5-4-5 en 8 minutos con 30. En cualquier momento, perdón, les cantamos en el último minuto. 8 minutos con 37. Tienen que acelerar a los competidores. Porque en cualquier rato, señores, se va a acabar esto. Y no habrá tiempo para más. Quedando una última competencia donde se van a matar. Atención con esto, señores. Le digo algo, por un poco de segundos, Alex no gana la primera prueba. Si no hubiera sido por la desconcentración de Andrés, le estuviera acostando también la segunda. Le ha dado como que la vida una nueva oportunidad. Vamos a ver si la toma. Emiliano Gianni Celi está agotado. No escucha todavía el grito de la pequeña Emiliana a decirle, vamos papi. Vamos, dice. Que faltan 7 minutos. Señores, impresionante. 9 minutos con 17 segundos. Increíble. Ya hay cansancio. Ya hay fatiga muscular. Vamos, Emiliano. Vamos, que tú puedes. Tú eres un gladiador. Vamos. Continúa. Ay, 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 Jaime. Ay, ay, ay. La fatiga muscular de los competidores ya queda en evidencia. Ahora, el rostro de ellos empieza a tomar otro color también, producto del cansancio de la entrega. Yo no sé, pero si yo ya me cansé de hablar y maquínense ellos de competir. Esto es una locura. Esto, señoras y señores, porque solo los finales de Calle 7 son de verdad. Vamos. Acá la gente se emociona. Es lógico. Es lógico. Verón Arden me dicen a mí cuando saco las dos voces. ¿El Verón Ashley? Sí. 6, 5, 6 en 10 minutos. ¿Qué es lo que sucederá? Alex en la punta con pocos centímetros de distancia de Alex. Perdón, de Andrés. Ay, ay, ay. Andrés lo tenía todo. Emiliano arrancó como siempre bien. Se ha ido diluyendo en el camino, pero no quiere decir que se haya apagado. Todavía tiene luz y todavía puede alumbrar. Tiene que meterle. Aquí hay algo y lo hemos escuchado en el fútbol o en cualquier disciplina deportiva. La suerte de campeón en momentos ahí impera. 10 minutos con 33. Ay, ay. Gracias, público, por acompañarnos. Gracias, público, por vibrar. Gracias cada momento de sus vidas que han compartido con estos humildes servidores. El público no para. ¿Y qué es lo que dice el público otra vez? ¡Clao! 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 ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Jaime! ¿Qué ha estado usted por usted gritando, Jaime, acá? ¿La gente quiere verlo competir? Yo no, yo no voy a competir nunca, señor. No, no, está bueno para la competencia. Hay que decir nunca, por. 7, 5, 7, 11 con 15. Esta competencia continúa. Andrés Quince ha quedado con unos segunditos. Nos han traído un regalo hasta acá. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Eso! 11 minutos con 26 segundos, señores. Acá estamos viviendo. ¿Qué va a suceder? Andrés Gil, Emiliano, Alex León Paredes. Quien está con una ventaja de media vuelta. Oiga, a mí me gustaría en algún momento que los competidores pudieran hacer cada una de estas pruebas con un micrófono incorporado para escuchar lo que dice también en el paso a paso. Porque se pierden, creo, que se pierden, creo, tantos momentos interesantes de lo que van sintiendo que yo creo que ni siquiera contándolo todo al final podría sentirse de la misma manera. Emiliano Yaniseli va por una nueva, va a tocar la sexta, todavía, vuelta y media atrasado. Así, señores, 12 minutos con 5 segundos. Impresionante lo que estamos viviendo. Estamos aquí en vivo. 6 de la tarde, 14 minutos, individuales masculinas. Mario Vélez ya se encuentra en semifinales. Alex, Emiliano, Andrés Gil, solo dos los van a acompañar a Mario Vélez. 8, 6 y 7 son los van a acompañar a Mario Vélez. Oye, miren la cara de Andrés. Hay un desgaste que creo que lo dice todo. Andrés Gil, hay que tener atención para médicos. En cualquier momento pedimos intervención. Atención, asistencia de producción de competencia. Atención. En cualquier momento los requerimos. Necesitamos bebidas hidratantes. Andrés, necesitamos algunas cosas de los implementos para poder asistirlos. La cara de Andrés creo que es más que obvia y habla más que mil palabras. No toma el líquido, toma la campana muy suavemente. Dios mío, qué gran prueba para conocer al campeón, Jaime. Impresionante con 13 minutos. Y aquí hay algo. El tiempo en el despliegue de los competidores es lo que determina. Si te das cuenta, cuando uno juega 13 minutos cualquier deporte, por ejemplo, a punto, te quedas muy cansado. Ahora haciendo esto a cada rato por 13 minutos. Ay, ay, ay. Lo piensa dos veces Andrés para continuar. Lo mismo pasa con Emiliano. Se queda unos segundos. Regresa a ver y pierde segundos importantes. Emiliano, al igual que Andrés. Creo que esta prueba, por lo que está entero, por lo que está entregando, tiene nombre y se llama Alex León. A pesar de estar sudado, a pesar de estar cansado, a pesar de todo, él continúa. Seguimos, señores. 13 minutos. Le pasa a Emiliano. Emiliano está contemplando el tiempo. No compite. Y en este momento entramos, señoras. Entramos, entramos, entramos. Al último, 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 último. Último minuto. Métale con todo, señor. Si usted quería tener este sueño como parte de su vida, toque, toque la campana. No lo hace Andrés Gil. Andrés Gil se queda ahí. No compite más. No puede más. Él no puede rendirse. El cansancio es momentáneo. La gloria es eterna. Compite, Andrés Gil. No puedes dejar de competir. Por más cansado que estés, por más que pienses que se acabó, tienes que darle. Si no, tendrás una suspensión en la siguiente competencia. Hay una retención si no continúas. Dale o que sea suave, Andrés. Dale. Dale, vamos. Dale. Eso quiero ver yo. ¿Qué le quiero tomar? Son seguidores de verdad de acero. Que no se rinden, que no paran. Andrés Gil no tocó la última campana. Y esto se va a acabar. Quedan cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Y el ganador clasificado a semifinales también. Alex, el campeón, Paredes. Le tienen una bronca a esos cascos cada competidor. Yo creo que les pica algo, ¿no? No les gusta. Cada vez que me lo canta, te lo lanzan encima. Impresionante. Pero creo que también hay que darle crédito a esos cascos que han aguantado todo. Señor, Paredes, usted para mí hoy no es el Alex de León, es Alex el campeón. Cerca de la primera, alcanzaste la segunda. Sin embargo, hay que decir algo, tuviste errores y casi te cuestan la competencia. Pero tu determinación hasta el final marcó una diferencia muy grande. No me hagas triste, simplemente. Cuéntame. Te la regalo. Esta va a ser la camiseta del futuro campeón. Te estimo mucho y tú eres el único que ha confiado en mí. Acá. Es tuya, te la regalo. No importa si compito sin camiseta. Pero lo que sí prometo es que voy a ser el bicampeón. No es suerte, es bendiciones. Estoy tratando de hacer lo mejor posible en mi vida. Así que, se ve reflejado.